No encuentro las palabras para poder decirte lo que siento Lamentablemente perdimos y la culpa es de los dos Lo nuestro simplemente no funcionó Y el amor que tú y yo empezamos a sentir un día Ahora tristemente se termina Lo siento y aunque nos duela tanto No podemos continuar Estás llorando mi amor Se ve rodar una lágrima No quiero verte sufrir Porque eso me causa lástima Y ya no quiero vivir Con esta pena en el alma De todas formas me voy Ya no podrás convencerme Herido del corazón Me voy de ti para siempre Y aunque me cause dolor Ya no voy a detenerme Los dos fuimos culpables De que esto terminara De la forma más cruel Los dos tan presumidos Completamente altivos Por no querer perder Los dos llorando de amor Pagamos con puras lágrimas Los dos perdimos Los dos perdimos mi amor Como me duele decir Que todo ha sido una lástima Los dos llorando de amor Pagamos con puras lágrimas Los dos perdimos mi amor Como me duele decir Que todo ha sido una lástima Qué lástima Qué lástima Qué lástima Qué lástima Qué lástima Qué lástima Gracias por ver el video.